¡Suscríbete al canal! Hoy tampoco se van a liberar de los comentarios de Miguel Ángel Román y DJ Mario. Hoy tenemos una cita con la Liga EA Sports. Vemos al Sevilla que jugará con las palmas. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Esta es la alineación con la que el Sevilla pretende imponerse. Así saltará al campo la Unión Deportiva Las Palmas. Eric Curbelo. Dani Mota. Las Palmas pierde el balón. Aquí el conjunto nervionense que ganó por la mínima la última jornada. ¡Iba a ser que sí! ¡Y salve el disparo! No, yo dice. Sergi Cardona. Si nos centramos en el aspecto más importante de este deporte, que es el gol, los números cantan. ¿Crees que tendrá victoria este partido? Sé que lo dices porque se enfrenta en el equipo más goleador de la Liga y el que menos goles hace. Pero al final de la partida es un mundo y lo que hayan hecho hasta ahora será irrelevante durante estos 90 minutos. La Unión Deportiva Las Palmas está acechando la portería rival. Tiene pinta de que va a centrar. Se le resiste, se pase al espacio. Tapa el remate y ocasión perdida. Chuta que os adelantáis. Quiere detectar una línea de pase. La mete atrás desde la línea de fondo. Puede ponerse por delante. ¡Buena parada! Elnesiri. Adrián Padrosa. Luquevacchio. ¡Ojo que la puede poner! Ese centro inocente acaba en las manos. Dani Mota. ¡Avanza con el balón hacia el área! ¡Fabio González! ¡Fabio González! ¡No tiene prisa para deshacer el empate! ¡Puede sacar el centro! ¡Prueba a disparar! ¡Y lo para! ¡Se queda con la pelota en ese disparo! ¡Busca encontrar el hueco el Sevilla! ¡Balón para Jesús Navas! ¡Logran despejar el balón! ¡Parada como mandan los carones! ¡Están subiendo la intensidad! ¡Ojo que la han perdido! ¡Muy mala salida de balón! ¡C ? ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya está! ¡ pratica! ¡Medreta! ¡Tar ok! ¡Viva! que la va a colgar, ponen fin al ataque Suso, controla So balón para Jesús Navas, con el balón en el corazón del área el centro no llegó a su destinatario la saca pero hay segunda jugada centro, blandito a las manos ahora toca defender desvío que termina con el balón fuera el juego continúa a pesar de la falda consigue interceptar el pase el Sevilla intentará sacar algo productivo de este ataque tremendo bloqueo y el balón se marcha por la línea de cal, saque de portería no es tan loro con las jugadas de hoy el ataque no se puede ser tan inmóvil Mario es como si estuviera en el lugar equivocado todo el tiempo es fundamental que recupere el tono para deshacer este empate que le sabe muy poco Álvaro Lemos Eric Curbelo Ejillo recupera la posición Loi Odice Llegamos al medio tiempo y es hora de recuperar fuerzas en los vestuarios y es hora de recuperar эффhops del campeón y es hora de recuperar y es hora de recuperar la posición y es hora de recuperar Llegamos al medio tiempo y es hora de recuperar ¿Será alguien capaz de romper la igualada en estos últimos 45 minutos? No lo veía claro y ha preferido frenar el ataque Creo que va a ser cartulina Le muestra la cartulina amarilla Por mi parte no hay dudas, esa entrada era demasiado severa ¡Suscríbete al canal! ¡Qué peligro lleva eso! La barrera evita que el balón llegue al área ¡Buen desmarque y buen pase! Ese centro a la olla busca remate ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Inauguran el marcador! Aquí vemos repetido el centro que ha sorprendido a la defensa Y su compañero definió con un tercero remate de cabeza. Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero. ¿Cómo ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante? Hemos tenido que esperar un buen rato, pero aquí está. Al fin, el primer gol del partido. Alex Suárez. Eric Curbelo. Álvaro Lemos. Reacciona bien y corta el peligro. Ha sido la comidilla de este mercado de fichajes y por fin podemos decir que es oficial. ¡Eso va para adentro! Y despeja el balón de la zona de peligro. Se produce un cambio en este momento. La cuelga al punto de penalti. Le saldó el larguero, pero esto no ha acabado. Y la sacan. Como acaban remontándoles esta renta de un gol, seguro que se acordarán de este balón que se ha topado con la madera. Vuelven a tener el balón a ver qué pueden crear. Fuera de ahí con esa pelota. El Sevilla va a lanzar el córner. Podría duplicar su diferencia y se le ve dispuesto a intentar. Entro directamente al área. Despeja eso de ahí. El balón ha salido y reanudarán el juego desde su portería. Todavía queda media hora del segundo tiempo. Kiriak. Atención. Muy pronto dará comienzo otra eliminatoria de la UEFA Champions League. Tenemos al Sevilla contra el Lenz. No hagáis planes, porque en la Copa siempre hay sorpresas. Así que seguro que se viene un partidazo. Esperan el centro en el área. Intenta montar el ataque posicional. Ese pase atrás lleva peligro. El empate está en sus manos. Y se cuela. Gol, 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 gol. Consiguen el empate. En la repetición vemos lo difícil que ha sido marcar este gol. Ha podido definir casi sin espacio. Lo ha hecho con mucha calidad. Esto está al alcance de muy poca gente. Con su reacción, el técnico sabía que el empate estaba al caer. Real unamos con uno a uno en el marcador. Gibrilzou. Luquevacchio. A ver, que puede haber peligro. Sigue con la pelota. Y marca. Gol. Se adelanta de nuevo. ¡Gol, gol, 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 gol! Volvemos a ver la repetición de ese tanto. No le ha hecho falta apenas nada para sacarse ese latigazo. Ha ido directo al fondo de la portería. Vaya locura de gol. Este gol cambia las cosas. Y el entrenador lo sabe. Fíjate con qué alegría y liberación ha festejado el chicharro. Sabe que medio partido está ahí. Alex Suárez. Sergi Cardona. Gol, 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 al área. Mantiene la posesión buscando cómo generar una oportunidad de gol. Rechaza esa pelota y ahora les toca defender el córner. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! Gracias por ver el video. Levanta la cabeza en busca de espacios. Suena el run-run en el estadio con este contragolpe. Tienen que entrenar más las transiciones ofensivas. Puede centrar al área. ¡Qué bien lo bloquea! El Sevilla pierde la pelota. Sergi Cardona. A ver, a ver, ¿qué se inventan aquí? Al palo la ocasión sigue ahí. Que se olviden de empatar tras ese balón al palo. Ya apenas tienen posibilidades de remontar esto. El final está casi ahí. Los de casa tienen que asegurar la victoria, Mario. En estos últimos minutos, cuando las piernas empiezan a flaquear y el cansancio te quita el aliento, es cuando hay que tirar de corazón para salvar el resultado. Y llevarte la victoria. ¡La ha tenido! ¡La ha tenido! ¡Fuera por poco! Cambio de filas en el equipo. ¡Loi, Loi, Loi! Lo Iodice Están en zona ofensiva buscando el empate de cualquier modo Diez quietos ha señalado fuera de juego Y entramos en los últimos cinco minutos Ahora tenemos un cambio de juego Peligro puede poner un centro ¡Entró! ¡Entró! ¡Gol! Es la sentencia porque se ponen dos arriba a estas alturas Esto está hecho Aquí podemos ver de nuevo la jugada repetida El centro ha sido medio gol prácticamente Que bien definido después con un cabezazo de manual Un señor gol Reanudamos el partido con 3 a 1 Le están dejando avanzar por la banda Coco la vela Recibe Nemanja Goodell Marcado El partido va a morir aquí con el equipo tocando y tocando La mejor defensa es aguantar la pelota ahora Sandro Final, 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 victoria y satisfacción en el Sevilla Se lleva tres puntos más que valiosos Tenían una papeleta difícil hoy al enfrentarse al equipo más anotador de la liga En su propio campo Estando ellos mismos en medio de una crisis goleadora Que les está haciendo mucho daño Al final, no hubo sorpresa Y han sido derrotados con mucha claridad por el equipo de casa Y han sido derrotados con mucha claridad por el equipo de casa Y han sido derrotados con mucha claridad por el equipo de casa Y han sido derrotados con mucha claridad por el equipo de casa Y han sido derrotados con mucha claridad por el equipo de casa Gracias. Gracias. Gracias.